Campo Azul presenta 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 ¡Los reporteritos! ¿Cómo están? ¡Caray, qué guapos vienen! Ahora en vacaciones se hacen de todo, ¿ven o más? Sí, mira, mira el cabello. ¡Tu cabello! A ver, preséntate. Preséntate con nuestro público. Bueno, yo soy Christopher. Christopher. Yo soy Sofía y encantadísimos aquí de estar otro día más. Recuerden que nosotros somos los reporteritos de la Academia New Age. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¿Ya viste? ¡Hola! ¡Sí! ¿No tenías ganas de verme? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Estás enojado porque ya vas a entrar a la escuela? ¿Cuándo entras a la escuela? El 20 de agosto. ¡Ah, ya no! Todavía le falta. Todavía te falta una semana más. Hay que disfrutarla. Díganme ustedes qué hicieron en vacaciones. ¿Qué hiciste en vacaciones? A ver, platícame. En jugar, ir a las albercas. Estaba en mi casa jugando. ¡Ándale! Jugando videojuegos. Sí. Muy bien, muy bien. Christopher, ¿tú qué hiciste en mi muñeco? Yo me pinté el cabello. Te pintaste el cabello. ¿Por qué te quisiste pintar el cabello? Bueno. Yo quiero que tú me respondas. ¿Cuántos años tienes? Trece. Bueno, al principio me lo pinté blanco porque era para un personaje. Ya después me llevaba lo que era y me lo pinté morado. Bueno, violeta. Qué padre. ¿Y cómo te sientes con ese cabello así pintado? Bien. ¿Bien? ¿Bien padre? Oye, pero ya te lo tienes que cambiar para entrar a la escuela. Sí, entrando a la escuela me lo voy a poner de chocolate. ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! ¿Y la muñeca qué hizo en vacaciones? Pues yo fui de compras con mi mamá, estuve en mi casa, jugué, bueno, platiqué con amigos y salí. Muchas cosas. Y muchas cosas más. Bueno, prepárese y alístese todo nuestro hermoso público porque, ¿qué cree? Tenemos estudio lleno. Hoy sí está llenísimo. ¡Uy, está llenísimo! ¡Qué barbaridad! Hoy todo el mundo llegó temprano hasta la Cruz Roja Mexicana. ¡Qué barbaridad! ¡Chicos, un grito! ¡Bravo! ¡Protección civil también! ¡Qué barbaridad! Las entrevistas especiales. Todo lo que tenemos hoy para todos ustedes aquí en Arriba Corazones y todo el mundo a participar con nosotros. Vamos a felicitar hoy a toda la gente que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. ¡Oye, santo de los Lorenzos y Lorenzas! ¡Muy bien! Todos los Lorenzos. Y los que están Lorenzos también. También. Saludos a mi amigo Lorenzo Ponce, que es un maravilloso amigo. Amigo, te quiero mucho. Para ti ese día tan especial. Muchas felicidades. ¡Vámonos al significado del nombre! ¡Adelante! ¡Vámonos! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Lorenzo. Significado. Coronado de Laureles. Ganador. De origen latino. Características. Es independiente, honesto y tiene una gran energía que contagia a los demás. Es perseverante con sus ideas y proyectos. Le da mucha importancia a sus afectos. Amor. Es romántico, leal, pero exigente y posesivo. Muchísimas felicidades a todos los Lorenzos y Lorenzas. Que se la pasen muy bien. A ver, vamos a aprovechar hoy a los reporteritos y vamos a cantar nuestro WhatsApp. Venga. ¿Qué te parece? ¿Ya se lo saben? Sí. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. ¡Bravo! ¡Eso! Muy bien. Redes sociales. Acuérdese que estamos en nuestras redes sociales transmitiendo en vivo las dos horas consecutivas de Arriba Corazones. Y si por la tarde usted desea ver alguna entrevista que le interesó, también se puede integrar con nosotros a nuestras redes sociales, Luis Enrique. Exactamente, sí, sí, es muy fácil estar conectado. Ya sabe, www.arribacorazones.com.mx, www.arribacorazones.tv y www.arribacorazones.net. También en Facebook nos va a encontrar como Arriba Corazones. Y así mismo también en YouTube, Arriba Corazones. Siempre tenemos el mejor programa para ti, ya lo sabes, nuestra multilínea 3330106. Y nuestro WhatsApp, mándanos sus comentarios y todos los saludos a quien tú quieras, ya lo sabes, diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Y bueno, para todos aquellos, los niños, los jóvenes, la gente que está de vacaciones, vámonos a esta frase del día, señor productor, porque está excelente, cortita, pero dice muchas cosas para todos ustedes. ¡Vamos a escuchar! La frase del día. Bien, fíjense en esta frase tan importante. Descansar demasiado es oxidarse. ¡Ay, qué rico! ¿Cierto o no te oxidas? Yo quiero oxidarme. Fíjense que descansar es, ¡ay, nos llena de placer definitivamente! Cuando estás muy cansado, que trabajaste jornadas largas de trabajo y llegar a tu casa, que sientes la cama, una delicia. Descansar es algo riquísimo, pero hay que tener jornadas, hay que tener tus objetivos muy, muy listos para llegar a tu meta. Recuerda, siempre el éxito hay que tenerlo claro, qué es lo que quieres, qué deseas en la vida, para qué naciste, para qué viniste a este mundo. Entonces, si tú te quedas descansando todo el tiempo, jornadas muy largas, te van a llegar malos pensamientos, no vas a llegar a tus objetivos. Pero despierta, señores, hay que descansar lo que el cuerpo siente, ¿cierto o no? Hasta tu mismo cuerpo despierta cuando debes de despertar. Es que sí es cierto, Luis Enrique, la gente que descansa demasiado se empieza a oxidar. ¡Claro! O sea, como que te empieza a dar más flojera de regresar nuevamente a tus labores normales. Efectivamente. El levantarte temprano, o que vas y haces una labor y ya quieres llegar a tu casa porque te sientes cansado. Y más cansado, Ceci. Si descansas, despiertas, te vuelves a acostar, vuelves a ser más cansado definitivamente. Tenés esas jornadas maravillosas del día a día. Hay que dar gracias a Dios de todo lo que tenemos día con día, de levantarte, de vivir la vida intensamente. Pero esta frase padrísima, muchas gracias, porque descansar demasiado es oxidarte. Así que piénsalo, descansas, pero yo me quiero oxidar. Sí, es cierto. ¿Tú te quieres oxidar? Es horrible, es horrible, es horrible, de veras. Por eso siempre debemos de tener algo que hacer, sobre todo. Algo, algo, si están los niños de vacaciones. Proyectos. Pensar qué es lo que quieren ser de grandes, ayudar a mamá en los quehaceres del hogar. Exacto. Sobre todo, tener una responsabilidad también, que eso es bien importante. Efectivamente. Entonces, tome como este consejo de vida para todos ustedes, señora bonita. Hay que poner a los chiquitines. Ahorita las redes sociales lo están abarcando muchísimo. Se están durmiendo, no están despertando. Hay que despertarlos haciendo actividades con unas disciplinas maravillosas. Y es el mejor consejo que le podemos dar aquí en Arriba Corazones. Muy bien, vámonos a los regalos. Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Muy buena cartelera. Niños fueron al cine en estas vacaciones. Díganme que sí. 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 Y anda. Tú no. Christopher también. Sí, también. Recuerda que en Cinemex tienen las mejores películas y las mejores carteleras para que te vayas en familia. Ya no veas más películas en tu casa. Vete directamente a Cinemex. Además, tienen el mejor snack para que veas tu película y la disfrutes muchísimo. Métete a la página de Cinemex, registra tus boletos y apártalos. Recuerda, Cinemex, la magia del cine. Y bueno, les quiero recordar a todo nuestro hermoso público que este fin de semana vámonos a subir a Tapatío Tour. Tapatío Tour nos va a ayudar a conocer toda la zona metropolitana. Efectivamente. Es bien importante que Tapatío Tour lo conozcamos. Exactamente. Es un camión panorámico que cuenta con aire acondicionado. Te voy a decir las cosas más representativas de Jalisco. Ahí vamos a encontrar la mejor diversión solamente en Guadalajara, Zapopantón, Alá y Tlaquepaque. Recuerda que te estamos esperando. Estás de vacaciones. Vete con toda la familia a recorrer esos maravillosos que tenemos para ti. Sobre todo conocer la Perla Tapatía en estos momentos. Solamente en Tapatío Tour. Y le recordamos que tenemos pases dobles. Los pases son brazaletes con códigos. La persona que sea ganadora de estos pases tiene que presentarse ella con una identificación para que le den ya la entrada a Tapatío Tour. Exactamente. Que puede estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y no se puede transferir, por favor. Así es. La persona ganadora es la que va a subirse a esos camiones padrísimos. Bueno, este domingo vámonos ¿a dónde? A la Arena Coliseo. ¿Quién nos va a platicar de la Arena Coliseo? Christopher. Recuerden que Arena Coliseo es lo mejor. Los esperamos en Medellano 67, Arena Coliseo de Guadalajara. Así es. Y le recordamos que este domingo es domingo familiar para llevar a todos los chiquitines que disfruten en la Arena Coliseo. ¿Y qué les parece si nos vamos a voler a Matapatío, Luis? Oye, la mejor diversión. Claro que sí, sí, sí. Tengo esta cita para todos ustedes. Ahí nos vamos a ver, chicos. Hacemos un punto de reunión. Dos de la tarde, tres domicilios. Para todos ustedes le vamos a regalar una línea que incluye 24 tiros. Está padrísimo. Con toda la familia, los chiquitines, toda la familia. La mejor diversión aquí en Guadalajara es Bolera Matapatío. Así que comuníquese con nosotros al 33 30 106 y al 17 400 906. Hoy es día de Pine the Sky, vamos a regalar un pastel para algún cumpleañero para que marquen aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906. Pine the Sky está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Hoy es día también de Campo Azul, de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Recuerde a participar para que se lleve Campo Azul. Y les quiero recordarles, tengo una sorpresa. Tenemos pases familiares, Luis Enrique, porque ayer estuvieron los chicharrines con nosotros. Aquí en Arriba Corazones. Aquí a ver este espectáculo, recuerden que van a estar tres días, esto está padrísimo. Por favor, tenemos pases también para el sábado 11 de agosto a las 7 y media en Palco. Ceci, está increíble, ¿quieres conocer a los chicharrines? Ellos son de Monterrey, son los mejores payasitos que tenemos aquí en Guadalajara, van a estar para todos ustedes. Tenemos esos pases que están increíbles, comunícate con nosotros. 33 30 11 06 y al 17 400 906. Dice que traen a Luis Miguel y a Luisito Rey, entonces vamos a ver si está funcionando muy bien. Lo que están haciendo los chicharrines, recuerda, tienen boletos también 2x1, comunícate. Consigue tus boletos 2x1 en estas funciones maravillosas en los chicharrines aquí en Palco. Los chicharrines están presentes con nosotros. Les quiero decir, tengo tres pases familiares, tres pases familiares de los chicharrines para este sábado. A comunicarse con nosotros aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906. Marquen ya en estos momentos. Y bueno, también les quiero recordar que tenemos pases dobles para el día de hoy. ¿Qué crees? Pues nos vamos a ir a ver a quién. A Carlos Eduardo. ¡Eso! Fíjate que va a ser hoy, hoy es el día, porque va a estar el 10 de agosto a las 9 de la noche en Teatro Galerías. ¿Quieres ir a ver a este comediante maravilloso, Carlos Eduardo Rico, que ayer estuvimos con él en la entrevista? Pues tenemos pases para que te comuniques con nosotros, para que te vayas al Teatro Galerías. Ya sabes, la cita es hoy, hoy viernes 10 de agosto, 9 de la noche en Teatro Galerías, Carlos Eduardo Rico. ¡Bravo! Y bueno, pues comenzamos con música también para todo nuestro hermoso público. Hoy está con nosotros Vianey López en Arriba Corazones. ¡Eso! ¡Esta le Vianey! ¡Adelante! Gracias, muchas gracias. Y Arriba Corazones, ¡sí señor! ¡Uh! Cuánto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras alimas se acercan, tanto así que yo guardo tu calor. Pero tú llevas también, hay sabor a mí, si negaras tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di, que por fuerza llevas ya, hay sabor a mí. Y no pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo humanidad de mi vida. No y lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. Más de mil años y muchos demás. Y yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. ¡Ay, amor! No pretendo ser tu dueña, no soy nada. Yo no tengo humanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. ¡Ay, amor! Y yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a Ciudad Obregón, Sonora? Un destino por descubrir, porque Lupito Humildad nos tiene algo muy importante para todos ustedes. ¡Adelante con esto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! En Ciudad Obregón, Sonora, usted se sentirá entre amigos. Son muchas las opciones de hospedaje que hay en la ciudad, cada una cerca de las áreas que más le interesan a los visitantes. Versalles Inn Hotel está localizado en pleno centro comercial, muy cerca de Mercageme y a pocos minutos de lugares tan representativos como Palacio de Gobierno y la Laguna del Nainari. Las habitaciones ofrecen comodidad al viajero, con amplios espacios para sentirse a gusto. El personal de Versalles Inn está siempre atento para que no falte nada, cuidando siempre la higiene y el confort del visitante. El restaurante París es uno de los preferidos de los cajemenses, pues además de su excelente ubicación, ofrece una carta compuesta por platillos típicos de la cocina sonorense, servidos en un ambiente relajado, que permite platicar con los amigos o cerrar negocios. Aquí puede probar el verdadero sazón de la carne con chile, que es uno de los platillos caseros más populares en la gastronomía sonorense. Por su excelente ubicación y mejor atención, Versalles Inn es un destino por descubrir en Ciudad Obregón, Sonora. Viajemos todos por México. Muy bien, Lupita, muchísimas gracias. Y vámonos ¿a dónde? A Ciudad Obregón, Sonora. Un destino por descubrir. Acompáñenme a esta pequeña información que le tengo, porque tenemos más aquí en Arriba Corazones. Estudio lleno, mis muñecas. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. Unida, la Universidad Católica. La ciudad de Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorjords.com.mx Hostalia Hotel Expo & Business Class para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel. Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880 7250. Hostalia Hotel.com Haz más ricas tus bebidas con Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Sabías que los niños tienen que irse a la cama más temprano para tener un óptimo regreso a clases? Esta batalla la podemos ganar más fácilmente con un poco de prevención. Organiza actividades físicas para los niños como nadar o andar en bicicleta y recuerda no darles azúcar en la cena. Prepárate para el regreso a clases en Arriba Corazones. Regresamos mis muñecas. Nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos a una entrevista especial. Los Ángeles Verdes hoy nos visitan con algo muy importante. Operativo de vacaciones. La gente se vuelve loca. Qué barbaridad de que ya nos tenemos que ir, de que ya descansamos, que vamos a regresar a casa. Pero vamos a platicar nada más y nada menos con el ingeniero Edgar, que está aquí con nosotros, jefe del servicio del estado de Jalisco, porque nos va a dar este operativo de vacaciones respecto a lo que hacen los Ángeles Verdes. Un aplauso. ¿Cómo está? Gracias, César. Me da mucho gusto verlo nuevamente. El placer es mío, totalmente. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿cómo estamos con el operativo? César, ahorita ya estamos por concluir el operativo, prácticamente estamos a unos días. El último fin vacacional que se nos presenta es el día 19. El día 19. Así es. Entonces, este es el penúltimo. Este es el penúltimo. Es el penúltimo que estamos atendiendo. Ya están los muchachos, los equipos trabajando en todos los campamentos que instalamos en el estado de Jalisco, en las carreteras más importantes, como siempre, con los que tienen mayor flujo vehicular y sobre todo donde tenemos los destinos turísticos más impactantes de aquí de Jalisco. Perfecto. ¿Cómo va a ser este operativo? ¿Es muy importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, venirte tranquilamente, volver a checar tu automóvil, en fin. Es correcto, Ceci. Prácticamente verificar constantemente nuestros automotores. Como siempre lo decimos, siempre tratamos de generar conciencia. Es muy importante verificar, a pesar de que nuestro mecánico ya haya verificado cómo está el vehículo, nuevamente verificar previo a nuestra salida, nuestro regreso, el que se encuentre en un buen estado físico. Si es posible, como siempre, dar la última revisada al abordar, instalar todos nuestros equipos de seguridad, verificar nuestros neumáticos y como siempre, si tienen algún pequeño inconveniente, pues llamar al 078 donde los atendemos a nivel nacional, en cualquiera de los destinos. Comento, están ahorita instalados los operativos las 24 horas donde pueden solicitar el auxilio o bien por las redes sociales, la página de Ángeles Verdes Oficial. Dígame una cosa, ingeniero, esto se me hace muy importante. ¿Ahorita el regreso de vacaciones son todos los días o se satura más en algún día en especial? Ya sea los fines de semana, los viernes, los jueves, ¿qué pasa? En específico, Ceci, tenemos el día sábado, que es un flujo impactante aquí en Jalisco. Se nos detona prácticamente al 200% de los días normales y es donde tenemos un mayor flujo vehicular y normalmente los servicios más prolongados. Esto se me hace muy importante el saber que si los sábados se satura más el regreso de vacaciones, este operativo se satura también, hay más accidentes. ¿Cómo andamos con los accidentes? ¿Cómo andamos con esto? Mira, se decía, afortunadamente en lo que va del año se han atendido por parte de Ángeles Verdes en comunicación con otras instancias, por ahí los compañeros de Cruz Roja también tenemos coordinación, como con Policía Federal, Policía Estatal y Municipales. Afortunadamente han sido pocos los incidentes donde no ha habido víctimas fatales, son 20 los que hemos atendido y proporcionado la atención necesaria y canalizarlos a las atenciones médicas correspondientes. Esto es muy importante saber, entonces los sábados es cuando tenemos más saturado, es nuestra penúltima semana de vacaciones, el operativo está a las 24 horas, que esto es muy importante, ingeniero, hay que tenerlo en mente, los domingos baja un poco, sí, porque todo el mundo nos queremos regresar los sábados, que porque el domingo arreglar toda la situación, en fin, del regreso a clases, las mochilas, los útiles, en fin. ¿Qué otras recomendaciones les puede dar? Es correcto Ceci, principalmente venir bien descansados, la mayoría de los accidentes ocurren porque ya venimos bastante cansados, venimos con el tedio de que ya los niños vienen jugando en el vehículo, evitar que los niños anden sueltos en el vehículo, procurar utilizar sus cinturones de seguridad, así como todos los integrantes y procurar también tomarnos nuestro tiempo. Normalmente ya todos queremos regresar a último momento, típico de todos nosotros los mexicanos, pero sin embargo es procurar tomar unas horas más con anticipación y prever ese tipo de situaciones. De igual forma, si se da el caso de que tengan alguna avería, una señal muy importante para nosotros es dejar el cofre de su vehículo abierto. De esa forma, la unidad que vaya asistiendo por esa vía carretera tiene la oportunidad de saber que realmente necesitan un apoyo, un servicio y en ese momento se presta, no, sin la necesidad de que hagan la llamada al 078. De igual forma, estamos presentes, como te comento, las 24 horas durante estos dos fines que nos restan y en las redes sociales. Perfecto, número telefónico por si hay alguna emergencia. 078 a nivel nacional y Ángeles Verdes, México, estamos presentes. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por darnos todo este apoyo para nuestro público de Arriba Corazones. Un placer como siempre estar contigo. Gracias. Felicidades. Oigan, vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y te invita a algo muy importante. Date cuenta de tu talento. Estudia en una universidad de excelencia académica y con prestigio. Los más de 70 mil egresados de la UNIVA cuentan con el mejor posicionamiento. Recuerden, tenemos sedes Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01800 3690900 www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos, aunque sea ya estas dos semanas que nos faltan de vacaciones, a donde a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les recuerdo que tenemos vuelos directos Guadalajara, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Guadalajara. Vamos a conocer una ciudad que apenas tiene 90 años de historia por su trazo lineal en sus calles, es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Les recuerdo, se pueden comunicar al 01800 5609500 www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. El doctor George Luis Enrique, vamos a platicarles que hagan conciencia de lo que hacen sus pies porque tenemos que acudir con el doctor George. Efectivamente, ese sí hay que checarnos los piecitos, tenemos un cambio de coloración en las uñas, que tenemos el pie diabético, que tenemos un honguito, que tenemos el pie plano. Es el momento de acudir con los especialistas y te recordamos que tenemos para todos ustedes la primera consulta con el 50% de descuento con el doctor George. A comunicarse inmediatamente, estamos en Zapopan, al 38 32 68 95, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, teléfono 36 16 57 11. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables, solamente y nada más con el doctor George. Hotel Hostalia, tenemos una promoción especial para todo el público de Arriba Corazones. Exactamente, para que venga de vacaciones aquí en Guadalajara, el mejor hotel para todos ustedes. La habitación, dos adultos y dos menores de 12 años con desayuno incluido. Desayuno Buffet, que riquísimo vivir esa experiencia solamente aquí en Hotel Hostalia, en tan solo 900 pesos. Les recordamos que tienen que hacer su reservación al 38 80 72 50, Avenida Lázaro Cárdenas 27 80, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos inmediatamente a Un Día Como Hoy? ¡Venga! Un Día Como Hoy. 10 de agosto, pero de 1738, nace Vicente Guerrero, consumador de la Independencia de México y presidente de México. Vicente Ramón Guerrero Saldaña fue un político y militar mexicano militante y uno de los jefes de la insurgencia en la etapa de resistencia de la Guerra de Independencia de México. Tras varios enfrentamientos con el general Agustín de Iturbide entre diciembre de 1820 y enero de 1821, en los cuales Iturbide no puede derrotar al caudillo, Iturbide cambia de bando y le propone a Guerrero una alianza por la independencia en el conocido abrazo de Acatempa. Guerrero acepta la propuesta y el 24 de febrero se promulga el Plan de Iguala, con el cual se unen los ejércitos Insurgente y Realista, formando así el Ejército Trigarante. Finalmente, el 27 de septiembre, el Ejército Trigarante entra a la Ciudad de México, consumándose así la independencia mexicana. Fue miembro del Supremo Poder Ejecutivo, Ministro de Guerra y Marina en 1828 y ocupó la Presidencia de México el 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. Por decreto del 16 de noviembre de 1833, fue declarado Benemérito de la Patria y en 1849 se creó en su honor el Estado de Guerrero. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones. Salud. Bueno, vámonos inmediatamente a nuestra sección de salud y hoy les quiero recordar que nos visitan de los hospitales civiles de Guadalajara, el doctor Guillermo Llanowski Reyes, él es médico adscrito al servicio de cirugía pediátrica del antiguo hospital civil. Hoy viene a hablarnos de algo muy, pero muy importante, un tema muy interesante, sobre quemaduras de esófago en los niños. ¡Un aplauso! ¿Cómo está, doctor? Buenos días, muy bien, Ceci. Gracias, buenos días. Gracias por el espacio. Pues vámonos a hablar con esto. ¿Cómo que los niños sufren de quemaduras de esófago también? Bueno, sí es un problema de salud pública importante. Estamos detectando que actualmente recibimos en promedio seis casos nuevos mensualmente de niños que como accidente en el hogar ingieren una sustancia química corrosiva, habitualmente es un limpiador de cochambre, que está colocado en un envase que no es adecuado, puede ser un envase de leche, un envase de refresco, y en una situación accidental, el niño lo ingiere. Como puedes ver en algunas imágenes que vamos a estar viendo, las lesiones que esto provoca son de alto impacto social y lamentablemente estamos hablando de problemas que pueden ser prevenibles, ¿verdad? Pueden ser prevenibles. Este sería el punto. ¿Cómo las podemos prevenir, doctor? Bueno, lo más importante, hace un ratito estábamos hablando en tu programa sobre los aspectos de las vacaciones, ¿no? Y de la prevención en las vacaciones. Bueno, ocurre lo mismo, en vacaciones no estamos en la escuela con los niños, habitualmente las rutinas de la casa cambian, y uno da por hecho que todo va a ser igual, y no tenemos cuidado con dejar las cosas, sobre todo los limpiadores de grasa, los limpiadores de la cocina, en lugares adecuados y en envases adecuados. El cloro, el desgrasante, todo, y los niños llegan y creen que es un refresco, es un agua. Sí, así es. Fíjate los pH y las lesiones que provocan. ¡Qué barbaridad! Esa es una imagen de un estómago necrosado, porque el niño pensó que era leche y era un agente químico y se lo tomó. Entonces, imagínense la severidad de la lesión, está el estómago ahí echado a perder, y esto provoca un problema muy serio de salud que repercute para toda la vida de ese niño, ¿verdad? Doctor, cuando sucede esto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, lo más importante es no provocar el vómito, porque no estamos hablando de un veneno, entonces muchas veces uno quiere dar un antídoto ante un veneno, estos no son venenos, es un químico que ya entró y quemó, y si le damos algo que haga que vomite, va a volver a quemar. El esófago, como pueden ver esa imagen, es un esófago que está achicharrado por el químico y está quemado, esto es muy severo, es una cuestión delicada de salud, entonces lo primero es no provocar el vómito y debe de llevarse el niño inmediatamente a un centro hospitalario como el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde nosotros las 24 horas del día recibimos estos pacientes y se les da la atención adecuada. El segundo paso en el tratamiento una vez que ingresan es evaluar a través de un aparato especial las lesiones para poderlas tipificar y darles tratamiento. Ve por ejemplo como este, esto parece como si fuera crema y es un químico, es un químico que si se lo come el niño pensando que es crema, ve las lesiones que le provoca en la boca y dentro del esófago ya pudieron ver algunas de lo que genera. El periodo de recuperación, doctor, cuando se ingiere este tipo de químicos, ¿en cuánto tiempo se recuperan y qué cuidados debe de tener el bebé o el niño en un momento dado? El periodo de tiempo es variable, va a depender de la severidad de la quemadura, pero puede durar de días hasta años. Si la quemadura es muy severa, va a provocar un evento que se llama estenosis del esófago y el niño no va a poder comer ni sólidos ni líquidos. Entonces vamos a tener que operarlo y vamos a tener que ponerle una sonda como la que están viendo en ese paciente, es una sonda para darle de comer a través de su estómago, una dieta licuada, porque él ya no va a poder probar alimentos por la boca. Yo nada más les pregunto que se den una idea tan rico que es el sabor de los taquitos y todos estos niños ya no van a poder comer nada de eso. ¡Qué barbaridad! Deben de tener ya una atención muy especial para que se puedan recuperar totalmente de estas quemaduras. Doctor, vamos a tener un congreso, platíqueme del congreso. Así es, rápidamente, dentro de la Academia Mexicana de Pediatría, que es el órgano consultor de la Secretaría de Salud Federal, cinco académicos que pertenecemos al servicio de cirugía pediátrica del Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara, acudiremos a hablar un taller sobre la prevención de quemaduras químicas de esófago, qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. El 31 de agosto en la Ciudad de México, nosotros consideramos que este es un problema de salud pública nacional que debe de ser conocido por la sociedad en general para tomar medidas de prevención. Es por esta razón que te agradecemos el espacio para poder hablar de esto. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, estas quemaduras las atienden en el Hospital Civil, ¿verdad? Así es. Pueden acudir ahí también. 24 horas del día. Correcto. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Ceci, por tu espacio. Felicidades. Gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor Guillermo. Gracias. Oigan, hablando acerca de los chiquitines y de las vacaciones, se acaban las vacaciones y es mejor irnos a Clínica Dental Azapopana. Clínica Dental Azapopana, les quiero recordar que tenemos una nueva sucursal en Teclán, en Plaza Presa Laurel, número 69, local 4, Colonia Teclán. Y bueno, Clínica Dental Azapopana tiene todos sus servicios, completísimos totalmente. Tenemos ortodoncia, endodoncia, cirugía oral, limpieza dental, blanqueamientos, prótesis dentales, coronas dentales, resinas, carillas, en fin, todo lo que usted necesita solamente en Clínica Dental Azapopana. Y aparte, bueno, pues tenemos para ustedes una membresía que usted la puede obtener, que va a tener varios beneficios. 50% de descuento en todos los servicios de Clínica Dental Azapopana, válido para cuatro miembros de la familia. Más aparte, transporte nocturno cuando se requiera. Lo llevan y lo traen, Luis Enrique. Esa es buenísimo, Ceci. O sea, si yo tengo dolor en la noche, pueden ir por mí, me atienden súper bien. Exactamente. Porque son especialistas. Y bueno, pues obten tu membresía. A llamar en estos momentos a Clínica Dental Azapopana, hagan su cita, díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones. Su WhatsApp, 33-35-84-14-75. Búscanos en redes sociales. Para una sonrisa sana, Clínica Dental Azapopana. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos inmediatamente a algo muy especial? Usted sufre de un dolor terrible. Ya no está yendo a trabajar. Anda de mal humor. Trae depresión. ¿Por qué? Porque trae una hernia que qué barbaridad, muy dolorosa. Yo les recomiendo Centro de la Columna Vertebral, que es una institución médica bajo la dirección del doctor Eloy Obando Sanders, la cual se encuentra constituida y operando bajo la regulación de nuestro país. Les quiero comentar que el tratamiento del Centro de la Columna Vertebral consiste en tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía, fuera cirugía, fuera dolor. Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Estamos aquí en la zona metropolitana y en la República Mexicana. Estamos Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Haga su cita porque el día de hoy tenemos el 50% de descuento en la primera consulta. ¿Qué le parece? A llamar al 01800 Columna. Aquí en Guadalajara estamos al 3616-4329, Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio. Centro de la Columna Vertebral. Y bueno, mis muñecas, mis muñecasos, ¿quieren más música? Sí. Vámonos con Vianey López. Hoy aquí en Arriba Corazón. Gracias, muchas gracias. Yo, yo me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera ya mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi panar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Y ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Para los manáqueros, para los manáqueros, para los manáqueros. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandero. No juegues con mi honra, parrandero. Si tus caricias no deben ser mías de nadie más. No juegues con mi honra, parrandero. Y aunque te amo con locura, ya, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un panar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irlo a buscar. Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por tu cuenta las parrandas. Muchas gracias. Oye, oye, oye. Te voy a cambiar de micrófono, por favor, ve ahí, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes en Arriba Corazones. Yo creo que a todo el mundo nos tienes así con los pelitos. Mira, ve esto. Ya sé, ya sé. Qué bonito. Y eso es lo que sienten, toda la gente que está ahí en casita, porque se identifican. Quiero felicitarte porque eres una súper intérprete. Este, proyectas maravilloso, tienes una voz, qué barbaridad. Muchas gracias. Hasta cuando estaba cantando contigo, porque sentimos la canción tan bonita. Muchas gracias. Eso se necesita siempre, buena vibra. ¿De dónde eres? Cien por ciento tapatía. Eso, señor. De los saltos de Jalisco, sí, señor. Eso. Arriba, coquío. Preséntanos al maestro. Claro que sí. Mira, aparte de ser un súper maestro y un súper músico, además, también es mi hermano. ¡Órale! Sí, hombre. El maestro Francisco Javier. Fíjate que es muy padre. Muchas gracias. Trabajar en equipo, en familia, sobre todo, que se acompañan, te ayudan, te proyectan y todo lo demás. Oye, este viernes es completamente diferente. Lo estamos haciendo como debe de ser. Tequilero. 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 Porque es viernes y todo se vale definitivamente. Pero yo quiero decirte una cosa, platícanos si tienes disco ya, dónde podemos conseguirlo, porque queremos irnos en el carro escuchando tú. Claro que sí, por ahí tengo, por ahí. Ay, ay, ay. Que nos pueda pasar rapidísimo nuestro disco, ahí estamos. Eso, mi corazón, por favor. No puedo decir en dónde me voy a presentar. Sí, dinos, dinos dónde vas a presentarte. O decimos así con señas más o menos dónde. Sí, dinos más o menos dónde. Bueno, aquí estamos, aquí está Blaney. Vamos a estar el día de mañana, por única ocasión, en un restaurante que está por ahí en Servidor Público. Ahí estamos. Ahí está. Servidor Público, por allá, cerca de Valle Real. ¿Puedo decir nombre? ¿Puedo decir nombre, Cecilia? Bueno, decimos que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar en Colmena Real. Órale. Ahí vamos a estar mañana con Mariachazo. No me acompaña mi hermanito, pero vamos a estar con un súper Mariachazo. Real Cazadores, ahí nos va a estar acompañando. Oye, qué cosa tan más bonita. Hay que apartar, por favor, váyanse directamente, reserven sus lugares, porque queremos ver, escucharte cantar. Aparte, van a comer rico y todo lo demás. Así es. Además, ambiente totalmente campirano. No hay caballitos para que vayan a dar la vuelta y todo este rollo. Mariachazo, unos tequilas en viernes. Qué rico. Hay que reservar, apártenlo, por favor. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Estoy como Vianney López. Síganme en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ahí estoy. Oye, la plataforma ya está también en plataformas, tus discos, tus canciones. En eso estamos, en eso estamos, porque tiene poquito apenas. Eso. Tiene unos mesesitos. Está calentito. En eso estamos. Vianney, muchísimas gracias. Regresamos contigo un ratito más, mientras nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. ¿Qué nos tiene Ceci? Platícanos. Para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana presenta. Bueno, pues ya estamos en Clínica Dental La Zapopana y les quiero recordar que hoy está con nosotros el director de Clínica Dental La Zapopana, el doctor Alfonso Mendoza. Ya está listo y preparado con algo muy especial para todos ustedes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Soy el doctor Alfonso Mendoza Ramos, director general de Clínica Dental La Zapopana. La cadena de clínicas dentales más exitosa en el occidente del país. Te voy a comentar por qué somos tu mejor opción. Primero que nada, tenemos la credencial o nuestra membresía del 50% de descuento. Además, tenemos especialistas en todas las áreas de la odontología. Abrimos las 24 horas del día, los 365 días del año, llueve, truene o relampaguee. Y por si fuera poco, de 10 de la noche a 6 de la mañana, vamos por ti. Te llevamos a la clínica más cercana a que te atiendan. Después de haber resuelto tu problema, te regresamos a tu hogar sin ningún costo. También tenemos garantía total por escrito. Y por si fuera poco, también tenemos el servicio que nadie tiene. Si tienes algún pariente que no pueda moverse, alguna persona de la tercera edad, alguna persona que no pueda moverse del lugar o domicilio, nosotros tenemos la unidad dental móvil que va hasta tu casa, te atiende con los mismos precios. Es la unidad dental móvil. Y hoy vamos a hablarles también de las especialidades que contamos en Clínica Dental La Zapopana. Una de ellas es muy importante, la endodoncia, que es la estipación del nervio. En ella vamos a ver nosotros y solucionar problemas con inflamación de los nervios. Este es un dolor exacerbado que se presenta muy cotidianamente y que en Clínica Dental La Zapopana tenemos especialistas que están siempre resolviendo este tipo de problemas. También tenemos ortodoncia, que es la alineación y la completa satisfacción de una sonrisa sana. Es decir, con la ortodoncia los brackets empiezan a funcionar de tal forma que vamos a alinear los dientes en una forma impresionante para que tengas una sonrisa segura, una sonrisa extraordinaria. La otra especialidad, sin dudas, es la periodoncia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado en la mañana y tenemos un sabor de boca como a centavo? Ese es un problema que viene porque necesitamos una limpieza dental. La periodoncia es una enfermedad que ataca a las encías. Tenemos sangrado, tenemos mal olor, tenemos problemas con nuestro aliento. Eso lo podemos solucionar con una buena limpieza, un detortaje, un curetaje, que los especialistas de Clínica Dental La Zapopana también lo pueden solucionar al respecto. Tenemos también cirugías, cirugías dentales, en las cuales algún problema de una pieza dental de tercera molar, que es muy típico en los muchachitos de 17, 18, 19 años, empiezan a tener problemas de dolor, inflamación en la parte posterior de nuestra boca. Vamos a darle la solución con el especialista en cirugía dental. Entonces, ya lo sabes, tenemos todas las especialidades, incluyendo también una muy importante que es la de odontopediatría, es para atender a todos los niños, para saber que los especialistas lo van a atender de una forma extraordinaria, divertida, en donde no van a sentir ni siquiera a qué horas le taparon o le quitaron el diente, porque van a estar platicando, les van a estar teniendo una interacción importante, porque son especialistas en la rama de la odontopediatría. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan y que en Clínica Dental La Zapopana tenemos todas estas especialidades y la garantía que les había comentado total por escrito. Así es que ya lo sabes, si cuentas con tu membresía de Clínica Dental La Zapopana, enhorabuena. Y si no, ¿qué esperas? Porque para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana. Para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana presentó Y bueno, pues les quiero recordar que Clínica Dental La Zapopana en estos momentos, les vamos a comentar que en Arboledas va a tener su nueva Clínica Dental La Zapopana El día 22 de septiembre es la gran inauguración y tenemos la nueva Clínica Dental La Zapopana que ya se inauguró en Plaza Presa Laureles, número 69 local 4 en la Colonia Teclán. Ustedes pueden hacer ya inmediatamente su cita, díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones, al 33 35 84 14 75. Vamos a tener algo en especial, doctor, para nuestro público, que llamen ahorita en estos momentos, ¿verdad? Sí, la misma promoción de la membresía dental y de una limpieza completamente gratis con esta membresía. ¿Qué te parece a las primeras 10 personas que se comuniquen con nosotros? ¡Bravo! 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 Muy bien, entonces, que llamen inmediatamente a Clínica Dental La Zapopana presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Porque para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Clínica Dental La Zapopana es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Me sumo. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón. Que incide con espíritu de servicio. Unida. La Universidad Católica. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco. Se cultiva un agave de calidad. Con destilación cuidadosa. Y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta. Se tiene un producto de agave de calidad. Con el mejor sabor, cuerpo y aroma. Para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco. De Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evita el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica. Prevención y tratamiento. Terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías. Te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 3616-5711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Incrementa tus ventas. Promueve tus servicios. Y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 3121 4025. O envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿A los pequeños les hace falta azúcar para reincorporarse después de las vacaciones? Los primeros días es bueno incluir una sorpresa como un pequeño chocolate o su dulce favorito. El azúcar los ayudará a mantenerse despiertos y que no se queden atrás en la escuela. Prepárate para el regreso a clases en Arriba Corazones. Bueno, regresamos mis muñecas, mis muñecas. Vámonos a la Cruz Roja Mexicana que está aquí presente con nosotros en Arriba Corazones. Ya está con nosotros Elliot Vieiro, jefe de Guardia de Emergencias de la Cruz Roja Guadalajara. Un aplauso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buen día. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. A ver, platícanos qué va a pasar el periodo de vacaciones, ambulancias, servicios, todo lo que tienen. Ok, muy bien. En este periodo vacacional se está manejando con 29 delegaciones a nivel estado. Sí, se está manejando también con 125 ambulancias, contando con unidades de rescate urbano. Y se está manejando también con paramédicos motorizados. ¿Y cómo, por ejemplo, si yo necesito una ambulancia, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir es fácil, hay que marcar al 911, es el despacho único de emergencias. Él ya es el encargado de derivar los servicios a las delegaciones que correspondan en el lugar donde sea el accidente. Esto se me hace muy importante. ¿Qué servicios son los que otorgan ustedes? ¿El adquirir una ambulancia tiene un costo? El adquirir una ambulancia no tiene ningún costo, es totalmente gratuito, así es. Yo te quiero preguntar, en ocasiones nosotros nos sentimos muy desesperados porque tu familiar se encuentra enfermo, que le dio algún ataque, algún accidente, o que hubo un accidente carretero, un accidente en la ciudad, en fin. ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Qué es lo que tienes que contestar a la hora de pedir una ambulancia? Te vuelves loco totalmente. Muy bien, ese es un punto muy importante para tratar, porque la gente efectivamente tiende a estresarse. Sí. Para eso hay que mantener la calma al marcar el número de emergencias, porque si se le van a hacer varias preguntas, sobre todo el lugar del accidente, calle, cruce, y algún punto de referencia para mayor información de las personas que abordan la ambulancia. ¿Qué número tenemos que marcar entonces para esto? Hay que marcar el 911 para el número nacional de emergencias. 911 para emergencias nacionales. Así es. ¿Y aquí en Jalisco el mismo número? O está el número directo a la cabina de la Cruz Roja, que es el 3586 8042, o el 3545 7777. Perfecto, pues muchísimas gracias por darnos esta información, sobre todo que la Cruz Roja Mexicana se encuentra aquí con nosotros en Arriba Corazones. Gracias, Elliot. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Felicidades, mis muñecos. Felicidades. Gracias. Un aplauso. Y bueno, vámonos inmediatamente a Ciudad Obregón Sonora, un destino por descubrir. Les quiero recordar que Ciudad Obregón Sonora apenas tiene 90 años de historia por su trazo lineal en sus calles. Es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Para mayores informes, diríjase, vámonos a Ciudad Obregón, al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Enrique? Pues solamente Pay in the Sky, lo más rico aquí en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Recuerda que si te vas a tener un evento, no puede faltar el mejor candivar, la mesa de postres. Para un cumpleañero hay que llegar con la sorpresa del pastel, lo más rico, lo sabes, que está aquí en Pay in the Sky. Les recordamos que estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36 11 01 15, Sucursal Providencia, Avenida Providencia 29 26, Colonia Providencia, teléfono 44 44 34 61. Y les quiero decir que Pay in the Sky te hace tu pastel predilecto para fiestas infantiles, cumpleaños, aniversarios, 15 años, bodas, lo que usted quiera solamente en Pay in the Sky. Y vámonos inmediatamente a algo que les voy a recomendar ahorita que estamos de vacaciones a todas mis muñecas, porque tenemos Symmetric Clinic presente con nosotros, cirugía facial avanzada, cambia tu vida, asesórate con los expertos. Nosotros ofrecemos servicios de cirugías, fíjense bien lo que tenemos, rinoplastía funcional y estética, cirugía de nariz, mentón, mejillas, las bolsas de bichat, párpados, orejas, tenemos liposucción de cuello, pómulos, labios, cejas, lifting. Y además otros procedimientos que es la toxina botulínica, rellenos dérmicos y mucho más. En estos momentos haz tu cita, haz mención del programa de Arriba Corazones, Whatsapp 33 24 95 27 71 o bien al 24 69 80 02. Symmetric Clinic presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Y vámonos a dónde? A los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave y este año tenemos Campo Azul Diamante, porque tiene 14 meses en cabas para dar este proceso totalmente de Campo Azul Diamante. Para mayores informes diríjase al 38 23 17 38 38 23 17 38. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Vámonos a unos mensajes y enseguida regresamos aquí en Arriba Corazones. Adelante. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Cuéntame un cuento, una serie exclusiva de Crackle Con NextView tienes lo mejor de las mejores plataformas en un solo lugar Bueno, esto fue la Quimio Luminiscencia, gracias ¿Y una de las clases de teatro? Anoche con la super velocidad del internet de Megacable Mientras tú dormías, bajé todo lo que se debe saber Hice algunos experimentos, aproveché para enviar todos mis reportes Bajé toda la música y un par de películas Muy bien La constelación de YouTube Stars en NextView crece Con los polinesios Gabo Reber Crafting Geek y muchos más En pantalla grande y al instante Chécalos hoy mismo Con NextView ya nada es igual Las mejores funciones de Vox, vívelas aquí Vuelven a tu pantalla los sábados de Megavox Todos los sábados a las 21 horas Megavox Por Megacanal Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente No te desconectes de tu diversión En Megacable ya nada es igual Las historias de acción Dramáticas Humanas De la vida real Usted será testigo que Así ocurrió en América Domingo 7 de la noche Por Megacanal Sabías que Es importante guardar juntos los materiales para manualidades como cartulinas y fomi De seguro servirán para complementar algunas láminas de exposición, títere u otra creación escolar Prepárate para el regreso a clases en Arriba Corazón Regresamos mis muñecas, mis muñecazos Vámonos con Luis Enrique porque nos tiene algo muy interesante para todos ustedes Adelante Luis La entrevista Ese es el ambiente que estamos viviendo Estoy con unos jóvenes y estamos con su coach Que es algo maravilloso Estamos con nuestro coach Carlos Fragoso Fragoso, perdón, de la Academia Training Camp De que se van a ir a tener un evento padrísimo ¿Cómo estamos coach? Muy bien, gracias, buenos días Encantadísimo Suba acá el micrófono más pegadito a la boca para que se entienda muy bien Oiga, tenemos un evento padrísimo Sí, fíjate que estamos organizando un campamento Que es realizado por la Academia del Salón de la Fama de la NFL ¡Órale! Y esto lo vamos a hacer el día 28, 29 y 30 de septiembre de este año Es invitación abierta para todos los jugadores y toda la República Perfectamente Fíjate, una cosa muy interesante Este evento va a ser muy muy interesante porque van a participar Todos los jóvenes pueden inscribirse de cualquier parte de la República Así es, toda la República y cualquier institución ¿A partir de qué edad se pueden inscribir? Este campamento es para niños de 10 a 19 años De 10 a 19 años, si está interesada, por favor, señora Bonita Que su hijo participe, que empiece a entrenar lo que viene siendo el fútbol americano Chicos, ¿cómo están los de atrás? ¡Esa la actitud! Vamos a pasar el micrófono para conocerlos, chicos A ver, su nombre, platíquenos y cuántas horas se entrena Hola, me llamo Max Mendoza y más o menos entrenamos dos horas diarias de lunes a viernes O sea, imagínense nada más, de lunes a viernes seguimos con Con José Enrique José Enrique, bien Este, pues muy entusiasmados por el nuevo Training Cup que se va a hacer este septiembre Excelente Muy bien, vamos a continuar con... Y están chavitos, ¿cuántos años tienen, chicos? Yo soy Guillermo y tengo 17 años Guillermo y 17, imagínate, ya, pues, te sirvió haber entrenado, ¿eh? Muy bien, pues vamos a continuar, acá estamos con este joven también ¿Cómo te llamas, Hugo? Yo soy Juan Camilo y, pues, la verdad, es una experiencia que no se pueden perder, chavos ¿Cuánto tiempo tienes entrenando? Aproximadamente siete años ¿Siete años? Entonces, la gente puede participar, vamos con el micrófono también Ya lo saben, a partir de diez años a diecinueve años Están preguntando, y también las chicas participan Dicen que una que otra chica que le gusta ese deporte te puede inscribir, definitivamente Sí, así es ¿En dónde va a ser? Estamos abiertos a todos Ahorita estamos en ese proceso de la sede en donde vamos a llevarlo a cabo Perfecto Ya en esta semana, la siguiente semana estaremos anunciando Pues, número telefónico, redes sociales, ¿cómo estamos en contacto para inscribirnos? Meter a los chavitos, a toda la gente que queremos para que participan en estos grandes eventos que tenemos Sí, mira, se pueden comunicar al 33-1986-3438 Pues aquí estamos con el buen Rodrigo, ¿cómo estás, mi Rob? ¿Cómo estamos? Él sabe todo de deportes ¿Qué le quieres preguntar al cojo? Imagínate nada más Yo solo tengo una duda, ¿de quién son todas esas firmas que traen ahí? Son de jugadores y coaches de la NFL Se hizo un campamento exactamente igual en Querétaro Hace en abril, 13, 14 y 15 de abril Estuvimos en Querétaro Exjugadores que son miembros del Salón de la Fama de la NFL También van a estar presentes en este campamento Y pues todas esas firmas son de ellos Perfecto, pues qué increíble, ¿no? Está padrísimo, definitivamente Y vete, empiezan desde chavitos Desde los 10 años, todavía tú no puedes participar ni te hueles Porque tenemos para todos ustedes Déjame que te interrumpa El campamento es para esas edades Pero realmente para empezar a jugar fútbol americano Pueden desde los 5 años O sea, a la mejor edad es lo que pueden participar Desde los 5 años pueden iniciar ¿Couch, crees que todavía puede llegar a jugar yo en los Raiders de Oakland? Pues mira Hacen torneos de vagabón y de... Ah, soy muy bueno para el dominó, ¿eh? Ándale Oye, eres todo padrísimo, ¿no? Buenísimo Oye, va a ser padrísimo Porque ahora tenemos un evento muy, muy interesante Repetimos otra vez la fecha Sí, es el 28, 29 y 30 de septiembre Estamos con ustedes Ya les dimos el teléfono Pero se los repito Está el 33, 19, 86, 34, 38 Y ahí los podemos atender Rodrigo, tienes que ir a cubrir esa nota Va a estar increíble Definitivamente Ahí los esperamos Claro que sí, con todo gusto Excelente Muchísimas gracias, coach chicos Eje A ver Es el relajo Estamos listísimos ¿Qué te parece, Rodrigo? Si nos vamos con Ceci Al otro lado del estudio Vamos Gracias, gracias Muy bien, felicidades Oigan, vámonos inmediatamente Algo muy importante Porque ya van a regresar a clases Y cuál va siendo la sorpresa Que mamá está preocupada Porque los niños tienen piojitos y liendres Les tengo la solución Porque la piojería está presente con nosotros Son expertos eficaces, rápidos Y totalmente eliminan Y previenen la, este, pues De que el piojito se suba Y que la liendres se suba También que esté ahí puesta en el cabello En el cráneo Es bien importante que sepan Que se trabaja con productos Cien por ciento naturales Tenemos productos repelentes Para los piojos Que esto es bien importante Recuerden que la piojería Tiene dieciocho sucursales Una de ellas se encuentra En Villahermosa Pueden llamar en estos momentos Para que pidan más informes A la piojería Y les recuerdo Que el tratamiento De la piojería Les van a dar Ya cuando termina su tratamiento En dos horas mínimo Este, les quitan los piojos Las liendres Les dan un cepillado Totalmente completo Es bien importante Les otorgan Un certificado Libre de piojos Para que ustedes Lo puedan entregar Recuerden que estamos En Villahermosa También En la sucursal de Villahermosa Tenemos dieciocho sucursales Para mayores informes Y haga su cita Dígalo, ovi, lo escuchen Arriba Corazones Al cero uno ochocientos Noventa y nueve Cero cero dos setenta y tres Cero uno ochocientos Noventa y nueve Cero cero dos setenta y tres La piojería Presente con nosotros Y hablando acerca Del regreso a clases Posiblemente usted Está bien preocupada Porque no ha podido Encontrar lugar Para su niña O su niño En la primaria No espere más Tenemos la mejor opción De nivel primaria Bilingüe En el colegio Howard Gardner School Es bien importante Que sepan Que es un colegio Bilingüe Es un colegio Con todas las inteligencias Del alumno Ya que El mundo actual Cada vez son más altas Las exigencias En hombres y mujeres Para formarse Tenemos cinco años Certificando a nuestros alumnos Por la Universidad de Cambridge Ya tienen Pues muchísimos años Este colegio Más de treinta años Para que ustedes Se puedan dirigir En un momento dado Y les quiero recordar Que es bilingüe Holística Humanista Grupos reducidos Máximo dieciocho Alumnos por grado Trato personalizado Maestros certificados Se imparten talleres De robótica Creación de videojuegos Educación física Artística Y lo más importante Es que debe de llamar En estos momentos Porque si usted hace mención Del programa De Arriba Corazones Va a recibir Costo preferencial Este colegio Se encuentra En avenida Sebastián Bach Cincuenta y seis sesenta y nueve Colonia La Estancia Teléfono Treinta y seis Ochenta y dos Dieciocho veintiuno Y treinta y seis Ochenta y dos Veintiuno cuarenta y tres A llamar en estos momentos Integra a su hijo A su hija A nivel primaria Howard Gardner School Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Sección Médica Bueno pues ya estamos con nuestro Paido Psiquiatra El doctor Miguel Ángel Flores ¿Cómo está doctor? Muy bien Buenos días Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Por invitarnos Hoy con un curso Muy interesante Para médicos Médicos residentes Médicos de todas las especialidades Un curso intensivo De uso de psicofármacos En poblaciones especiales Desde ancianos Desde enfermedades médicas Desde niños Adolescentes Este curso se va a llevar a cabo El primero de septiembre En el hospital civil Fray Antonio Alcalde El colegio de psiquiatras Del estado de Jalisco Y los hospitales civiles Han unido el esfuerzo Con la intención De traer un curso sin costo Un evento sin costo Donde vamos a hablar De herramientas En el uso de fármacos Para poblaciones diferentes Especiales La primera población Que vamos a tener Será la población De psicogeriatría Que vamos a atender A pacientes geriátricos A pacientes que tienen problemas De riegos y beneficios O demencias O delirios ¿Cuál es el riesgo De dar fármacos En esta población geriátrica? ¿Qué hacer con esta población Que tiene Esta población? La que estamos viendo En este momento Es la de adicciones Esta transparencia de adicciones También vamos a ver Hoy en día Que hay tantos problemas De alcohol Del abuso de drogas Ilegales O las conmovilidades Hay pacientes Que los atienden Por uso de drogas Pero no atienden El problema psiquiátrico Que tiene el paciente Y esto genera Un problema grave En ese sentido Pero También vamos a ver Pacientes que tienen Diabetes Enfermedad metabólica Cardiopatías Síndrome doloroso Oncológicos Y que tienen Esta problemática En su vida Y que tenemos que dar A veces uso De medicamentos Los médicos Compañeros generales O los médicos Internistas O pediatras O cualquier otro médico Que quiera acercarse Puede ir Para poder apoyarse Con nosotros Y generar Este tipo de condiciones De aprendizaje Y ayudarnos ¿Verdad? En enlace También Cuando estamos En unos hospitales Cómo dar los medicamentos Y cómo atender Esta población También en paciente El anciano Cuando hay Demencias Cuando hay delirios Hay gente que empieza A tener Muchos celotipias Cuando son ancianos Y la esposa Sufre mucho Porque algo le está pasando Posiblemente Ser el inicio De una demencia Y se puede dar El tratamiento Adecuado Oportuno Para estos pacientes ¿Cuál sería el riesgo De darle un medicamento A un anciano? ¿Cuál no? ¿Cómo hacerlo? Dar estos psicofármacos Desde la perspectiva De la medicina Este curso Es un curso Singular Especial ¿Por qué? Pues porque no se había dado Y también En las adicciones Y en chiquitines Los chiquitines Vamos a hablar Sobre manejo De la depresión La ansiedad Trastorno por déficit de atención Trastorno bipolar Enuresis Cómo usar los fármacos En chiquitos Y cómo poder Generar en ellos Una condición Especializada Para atención Este curso Ceci Lo que se ha conseguido Es que sea de alta especialidad Y que no tenga costo Para los hospitales En los hospitales civiles Y el colegio De psiquiatras Del estado de Jalisco Hay un teléfono Que se pueden comunicar Que lo tengo anotado Para que no se me olvidara Es el 11 88 10 11 Para informes En este teléfono Se pueden Ustedes Informar Para hacer las inscripciones Los esperamos Tiene De 8 horas Va a ser el curso En el auditorio Mayor Del hospital civil Para Antonio Alcalde Y es un curso Único En su serie Y están invitados Desde psiquiatras Pediatras O médicos De cualquier especialidad A acudir a este curso Son cuatro especialistas En su área Quien van a dar el curso Todos grandes especialistas Invitados Algunos Nos acompañan De la UNAM O del Instituto Ramón de la Fuente La idea es acercar Pues el colegio de psiquiatras Ese tipo de eventos A ustedes Y ojalá sea De su agrado Y sobre todo Que no tendrá un costo ¿Verdad Ceci? Su número telefónico Doctor El personal Es el 333-106-7744 Gracias doctor Que le vaya muy bien Gracias por esta invitación A ustedes y gracias Bonito día Felicidades Igualmente Feliz fin de semana Y bueno Pues vámonos a algo Muy importante Porque Clínica Dental La Zapopana Está presente con nosotros Les recuerdo Que tenemos la nueva sucursal Que se acaba de inaugurar La sucursal en Teclán Plaza Presa Laurel Número 69 Local 4 Colonia Teclán Es muy importante Que sepan que Clínica Dental La Zapopana Tiene todas las especialidades Ortodoncia Endodoncia Cirugía oral Limpieza dental Blanqueamientos Prótesis dentales Coronas dentales Resinas Carillas Y mucho más Recuerde que puede integrarse A sus redes sociales Y pida más informes Haga su cita Dígalo Vi Lo escuché En Arriba Corazones Al 33 35 84 14 75 Próxima inauguración En Arboleras Arboledas Perdón Les recuerdo El 22 de septiembre La nueva clínica dental La Zapopana Y también puede adquirir Usted Su membresía Con un costo Muy especial Por parte de Arriba Corazones Hoy vamos a regalar Membresías Para que se comuniquen Con nosotros Aquí en el estudio O por medio De redes sociales Clínica dental La Zapopana Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Para una sonrisa sana Clínica dental La Zapopana Y bueno pues Vámonos al centro De la columna vertebral Centro de la columna vertebral Es una institución médica Que por varios años Le ha ofrecido Exitosamente Un método no quirúrgico Para el tratamiento De patologías degenerativas Lumbosacras Como son Las hernias discales Es bien importante Que sepan Que tenemos La primera consulta Con el 50% De descuento Primera consulta Con el 50% De descuento Y bueno pues Se maneja Con tres terapias Fundamentales Que ayudan a recuperarse Sin necesidad De cirugía Y fuera dolor Aplicación intravenosa De medicamentos Terapia física Y ozonoterapia Recuerde que estamos En el Distrito Federal Estado de México Guadalajara Monterrey Y Puebla Aquí en Guadalajara Avenida San Ignacio Ciento veintitrés Colonia Jardines De San Ignacio Teléfono Treinta y seis Dieciséis Cuarenta y tres Veintinueve Centro de la columna Vertebral Y bueno pues Vámonos con Luis Enrique Que nos tiene algo muy especial Con nuestro maestro de historia Adelante con él Conoce tu ciudad Eso exactamente Gente bonita Que está en Guadalajara En cualquier parte De la República Mexicana Estamos con nuestro historiador Fabián Para todos ustedes Que trae algo Padrísimo Si ya conocen Los pueblos mágicos Aquí en Guadalajara Pues traemos también La otra ruta del tequila Fabián ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Gracias Luis Enrique Eso Los chiquitines Ellos no conocen ¿Verdad? La otra ruta del tequila ¿O sí? No Perfecto Vamos a hablar de eso Pues hemos hablado ya De la ruta tradicional De los pueblos de tequila Matitán Pero hay otra ruta En Jalisco Del tequila Que esta está Para los altos de Jalisco Y hoy la vamos a visitar Y vamos a empezar Con Atotonilco Perfecto Atotonilco es un pueblo Que se encuentra A cien kilómetros De Guadalajara Entonces se hace Aproximadamente Una hora Quince minutos Por la carretera Que va hacia La piedad Michoacán Este pueblo Podemos visitar ahí La iglesia De San Miguel Arcángel Una construcción Del siglo XVIII Con una cúpula Realizada por Adamo Boari El constructor Del Palacio de Bellas Artes Y del Palacio Postal De la Ciudad de México Ahí estamos viendo La plaza principal Y este templo Además la torre El diseño Es de Ignacio Tres Guerras Otro de los grandes Arquitectos Del siglo XIX Luego también Ahí podemos visitar Perfecto Fíjate que estamos viendo Yo conozco esta plaza Esta plaza Que está maravillosa Es chiquita No es tan grande No es muy grande Pero la iglesia Le da un cariz Muy especial Porque como les digo Esta iglesia Es del siglo XVIII Estamos viendo ahí Otra capilla La capilla del Calvario También diseño De Adamo Boari Y que además En su interior Está pintado Todo en óleo Las paredes Por José Vizcarra Uno de los grandes Pintores jaliscienses También podemos visitar La capilla de San Ignacio Esta está en un cerro Es una construcción moderna Auspiciada por una De las familias Que tienen más tradición Ahí en Atotonilco También podemos visitar Taretan Un parque natural Con aguas termales Y que además Surte de agua al pueblo Corre el río Y se puede uno meter al río Ahí lo estamos viendo Qué padre esa Hay tejabanes Con asadores Para poder ahí Hacer la comida Y pasarse un día Magnífico Hay otro parque También El parque de los sabinos Este también Corre otro río Pero este es un río De aguas arca Que viene De los altos de Jalisco Y que Tiene a su alrededor Agüehuetes O viejos del agua En todo su cauce Entonces eso le da Un cariz muy especial Estamos viendo también Ahí las vías verdes La antigua Terminal Del tren Exactamente Y que ahora está convertida En un centro cultural Y que además Se acompaña De un tramo De aproximadamente Tres kilómetros Para poder recorrer A pie o en bicicleta Oye está increíble Si tú no conoces Lo que es Atotonilco Está maravilloso Aparte también La gente súper cálida Y está chiquito No está tan grande ¿Verdad? Y de ahí nos podemos Pasar a 20 minutos Hacia los altos Continuando con esta Otra ruta del tequila A Arandas Jalisco ¡Órale! Ahí estamos viendo La panorámica de Arandas Y claro Resaltando el templo De San José Un templo gótico Neogótico francés Que en algunas partes Estuvo diseñada Por Ignacio Díaz Morales Quien hizo la cruz de plazas Aquí en Guadalajara A su pie se encuentra La sexta campana Más grande del mundo Esa campana Muy bien Que se pensó primero Subirla a una de las torres Pero realmente No ha aguantado el peso Ahora está ahí colocada Y se le dice Que es la gran muda Porque pocas Poquísimas veces La han hecho sonar También podemos visitar El templo De Nuestra Señora de Guadalupe En un barroco Muy sencillo Pero muy hermoso Sobre todo por dentro Es precioso este templo También para visitar Está la capilla Del Sagrado Corazón Otra capilla Del siglo XIX Y el panteón antiguo Que ahora está convertido En la plaza Fundadores de Arandas Que también tiene Una arquitectura Muy muy hermosa Y muy distintiva De los Altos de Jalisco Y sobre todo Que todas estas construcciones Adquieren un color rojizo Por la tierra tan especial Que hay en Arandas Y continuando con este recorrido El puente de Guadalupe Ya hacia Más hacia los Altos Y que este nos lleva Hacia el pueblo siguiente Que es Jesús María Jesús María Jalisco También con una placita Muy muy bonita Con un templo Dedicado a la Sagrada Familia Ahí vemos La plaza El templo Con una sola torre En el centro Veíamos la de Atotonilco Que tiene una sola torre Pero cargada hacia un lado Y esta tiene una sola torre Al centro Ese templo Dedicado a la Sagrada Familia La plaza Los portales Que están alrededor También con Las tiendas Tradicionales De ahí De Jesús María Y también alrededor Podemos encontrar Algunos parques Con ríos Con riachuelos Y algunas cascadas Sobre todo en este tiempo De aguas Pero lo importante De estos tres pueblos Y que los une Por eso yo lo mencionaba Que es la otra ruta Del tequila Es que en los tres pueblos Se hace Muy buen Tequila Muy diferente En cuanto a sabores Y a tonos A los de acá Del Amatitan De tequila mismo Pero también Con una Una gran calidad Grandes marcas Inclusive internacionales Se fabrican En Atotonilco En Arandas Y en Jesús María Exactamente Oye está padrísimo Entonces lo recomiendas Ir y visitar Claro que sí Un fin de semana Se puede uno Aventar este recorrido O en un mismo día Irse temprano Y en la noche Ya estuvo de regreso En Guadalajara Visitando estos tres pueblos Cosa muy importante En la orilla de la carretera Entre los pueblos También podemos encontrar Restaurantes Con comida típica Riquísimo Con un paisaje Fabuloso Y más en este tiempo Que está todo verde Y todo Muy bonito Entonces se recomienda Este recorrido Ahorita que estamos De vacaciones Fabián Gracias por los consejos Que nos diste ahora Sobre todo conocer Todo lo que viene siendo Jalisco Muchísimas gracias ¿Cómo estamos en contacto contigo? Si la gente se quedó Con alguna duda De oye ¿Qué me recomiendas más visitar? Pues ahí van a estar En contacto con Fabián Por medio del Facebook De Cultura Guadalajara Ahí estamos a los órdenes Para cualquier pregunta Cualquier inquietud Ya sea de Guadalajara De Jalisco O de los pueblos mágicos Que hemos platicado tanto aquí Fabián Muchísimas gracias amigos Estamos encantadísimos ¿Qué te parece Si nos vamos con música? Porque es bien Si el cuerpo lo sabe Vamos con Vianney Guapa Venga Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la pradera Vamos citando sus quejas Con su flauta de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El pastor El pastor El pastor Que al arrear canta así Ay, pastorecito, oiga, qué bonito, qué bonito todo El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Y les va comunicando sus goces y sus tristezas El flautín El pastor Que al arrear canta así Muchísimas gracias. Besitos a todos. Los quiero. Muchas gracias, su servidora viene. Gracias ¡Qué bárbara! Simetric Clinic Cirugía facial avanzada Presenta Nosotros aquí en Arriba Corazón Que se acerque a ver el programa de Arriba Corazones Porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Vamos a hablar sobre rejuvenecimiento facial Pero en los caballeros En los hombres también porque también se hacen muchas cosas ¿Cómo está doctor? Bienvenido Muy bien, muchas gracias Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros Gracias, gracias A ver doctor, platíquenos Así es, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la cirugía plástica facial para los hombres Estos procedimientos no se limitan a las mujeres Eso es algo muy importante Los hombres también buscan actualmente ver su mejor Es importante comentar que de las cirugías que más buscan los hombres En un rejuvenecimiento es sobre todo los párpados Es algo que les gusta demasiado O bueno, que buscan demasiado Ya que es la primera impresión O sea, que buscan primero los párpados, doctor Así es, el párpado que es blefaroplastía La cirugía de los párpados Después rinoplastía Y la otoplastía y mentoplastía La otoplastía cuando tenemos las orejitas muy prominentes Como en una orejita de taza Y el cuello, pues bueno, también es otro punto muy importante Sobre todo el mentón ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunas fotografías de algún paciente Que... Tenemos el antes Exacto Precisamente Los párpados siempre nos van a dar la impresión De tener una vista, pues un rostro cansado O un rostro enfermo Entonces es algo que favorece bastante Una cirugía de párpados La cirugía de nariz Que también es de rejuvenecimiento y embellecimiento Y pues bueno, no está limitado este procedimiento Para las mujeres, eso es importante Y cada vez los hombres de manera Incluso en el mundo laboral Es importante a veces aparentar un poquito menos de edad Para tener mejores oportunidades Entonces, importante que sepamos Que estos procedimientos están disponibles Para los hombres con resultados extraordinarios ¿Este qué fue? Tenemos el antes ¿Rinoplastía fue? Así es, le hicimos rinoplastía Le hicimos una blefaroplastía Que es la cirugía del párpado Tanto superior como inferior Y retiramos también una cicatriz del entrecejo que tenía O una arruga Pues ya con ese grado de profundidad Lo consideramos una cicatriz Y también se retira De tal manera que en el perfil de los tres cuartos Pues vemos que es una persona totalmente diferente Cuando llegó con nosotros al último proceso Es que se ve diferente ¿Cómo rejuveneció? ¿Cambió muchísimo, doctor? Así es Hasta va a cambiar de esposa Cuidado, doctor Cuidado, doctor Oiga, doctor ¿Este tipo de cirugías son ambulatorias? Sí, todos los procedimientos Bueno, la mayoría de los procedimientos En este caso en particular Si son ambulatorias Llegan por la mañana O bueno, en la tarde Termina la cirugía Y a la hora, hora y media Están yendo a su casa Ya se van a su casa tranquilamente Y recomendaciones Cuando se hacen este tipo de cirugías O rejuvenecimiento facial Los hombres ¿Qué cuidados deben de tener, doctor? Siempre se indica el reposo Sobre todo en los primeros días Los quince días son muy importantes Los primeros quince días Prácticamente el reposo en casa Sin salir Sin hacer ningún esfuerzo físico Solamente tres días Tres días Tres días Pero después de eso O sea, no pueden ir al gimnasio Por quince días Eso es muy importante Un esfuerzo en una cirugía de párpados Sobre todo Es algo muy delicado Entonces En general quince días Para integrarse a su vida normal Pero los primeros tres días Crucial es estar en casa O sea, estar en casa Descansando No hacer ningún ejercicio Si es aplicando frío Eso es muy importante Siempre les dejamos ¿Aplicación de frío? Sí, chícharos congelados Porque estos tienen la propiedad De congelarse alrededor de los seis grados A diferencia de aplicar hielo El hielo, pues sabemos Su punto de congelación Bueno, el agua Es de cero grados Entonces puede quemar la piel Los chícharos son una excelente opción En estos casos Doctor, usted está haciendo Este rejuvenecimiento facial Así es ¿Sí? ¿Y a qué teléfono nos podemos comunicar? ¿Va a haber algo en especial Para nuestro público? Así es La consulta de valoración Para los que vayan de Arriba Corazones Es un costo Y nos encontramos en el 2469-8002 Repetimos el teléfono 2469-8002 Que llamen, que digan Lo vi, lo escuché en Arriba Corazones Quiero mi valoración También para las señoras Hombres, mujeres, jóvenes En fin Pueden acudir aquí con nuestro médico Así es Muchas gracias Gracias doctor Que le vaya muy bien Felicidades Gracias Muy buena mano tiene el doctor Gracias Vamos a esto Adelante Simetri Clinic Cirugía facial avanzada Presentó Bueno, les recuerdo Que el doctor George Está presente con nosotros Y el día de hoy Tenemos la primera consulta Con el 50% de descuento Haz conciencia De lo que tus pies hacen por ti A comunicarse Al 3616-5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Hotel Hostalia Tenemos promoción en Luis Enrique Efectivamente Para que se vaya toda la familia De estas vacaciones Cualquier día es súper recomendable Descansar en el mejor hotel Porque contamos con una habitación Que nos está esperando Para dos adultos Y dos menores de 12 años Con desayuno buffet Así que no lo pienses más Vete directamente Y reserva en Hotel Hostalia A llamar al 3880-7250 Avenida Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Hotel Hostalia Donde se crean las experiencias Y vámonos con Irma de Zúñiga Irma de Zúñiga Maquillista profesional Con más de 20 años de experiencia Bueno pues te está invitando A su curso de maquillaje profesional Que va a dar inicio el 21 de agosto A comunicarse con ella Al 3630-2922 Y 3314-2075 Irma de Zúñiga Presente con nosotros aquí En Arriba Corazones ¿Qué les parece si nos vamos con Luis Enrique? Porque nos vamos a la sección de deportes ¡Adelante! Deportes Así no puede faltar viernes Sección de deportes Que siempre el experto nos va a decir Lo que va a acontecer Sobre todo en el área de deportes Y la deportiva Así que Rodrigo Menchó ¿Cómo estás? Bienvenido Luis Enrique ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Por fin es viernes Bien lo dices por ahí Y pues para comenzar Un saludo aquí a mis amiguitos Que están aquí Que comen mucha berenjena El día de hoy Este Bueno como te decía Para que veas que no en todos lados Este No solamente aquí en Las Chivas Secuestre Navas Esta semana se confirmó El traspaso de Thibaut Courtois ¿A dónde se fue? Híjole Se fue al Real Madrid ¡Yay! Una gran contratación Para el equipo merengue De verdad es un porterazo Viene de una gran actuación En la Copa del Mundo Sin embargo pues Creo que no era la posición Que se necesitaba Ya que tienen un arquero sólido Que les ha ayudado Conseguir Este Las tres Champions seguidas Que tiene el Madrid Y algunos otros logros Por ahí No sabemos por qué Se da esta contratación Creo que es un cambio Generacional por ahí Sin embargo Va a estar buenísima La competencia ahí En el arco del equipo merengue Ya que incluso los porteros Ahorita Thibaut Courtois Que acaba de entrar Con Keylor Navas Ya se están tirando por ahí En redes sociales Recordando Thibaut Courtois Que él le quitó la titularidad A Peter Sech Cuando llegó al Manchester Así que O sea Viene buena la competencia ahí Entre los dos Grandes porteros Que tenemos Pero bueno Siempre pasándolo A lo siguiente Oye también ¿Quién acaba de renunciar? Platícanos Híjole También Igual En todos lados En Keylor Navas También el ex técnico Ahora de Los Santos Que los llevó al campeonato Apenas en el torneo pasado Robert Dante Siboli Este gran porteo Por cierto también Renunció a Santos Por unos problemas Ahí en el vestidor Más en específico Parece que con Su compañero Gerardo Alcoba El Siboli Expresa Nos comenta Que bueno Fue por ahí Unas cuestiones En cuanto a las decisiones No respetaron Su jerarquía Como técnico Entonces él dice Pues me voy La directiva dice Pues te vas Y bueno Todos se fueron Todos contentos Este por ahí se queda La persona que estaba Como auxiliar Una persona que viene Haciendo trabajo Desde fuerzas básicas Este a cargo Por el momento Del equipo Santos Lo cual nos lleva La siguiente Al siguiente chisme Digamos en esta ocasión Aunque no es sección De espectáculos No Pero casi casi Si ya parece Este tenemos A Almeida Almeida Que está sonando Es el técnico Que ahorita está De moda Es el que todo mundo Quiere ver Este ya dirigiendo Por lo menos A la selección mexicana Se ha manejado mucho Su traspaso Este bueno Que se va con la selección De Costa Rica Sin embargo Ha llegado a sonar Por ahí Este con Santos Sin embargo La directiva ya está Empezando a desmentir Este rumor Ellos dicen Ellos dicen que Siguen con el proceso De la persona Que ha estado Con fuerzas básicas Ya que se fue Como llegó Siboli A la dirección técnica De Santos Los hizo campeones Entonces por el momento Creo que no van a requerir Los servicios de Almeida Entonces selección mexicana Por favor Ahí está Almeida Ahí está Efectivamente Pues bien recomendado Para que la selección mexicana Funcione y nos lleve al triunfo Así que Oye que vamos a tener Partidos del fin de semana Y bueno para terminar aquí Con los partidos del fin de semana Eso soy yo No verdad Te pareces Te pareces Yo dije Ando muy pensativo Si no verdad Bueno tenemos también A Alaniz Alaniz que se fue Este En una polémica Por ahí se fue Al Getafe de España Sin embargo Octavio ni jugaba Cuando le dicen Sabes que no te vamos a necesitar No vamos a necesitar Que juegues Con nosotros Entonces Pues por el momento Estás libre Y por ahí El nuevo director Omnipresente Omnipotente De Chivas Este José Luis Higuera Le dice Va ok Pues vente para acá Vente para acá Si te queremos Te necesitamos Juega al Mundial de Clubes Con nosotros Lo cual se me hace Una completa Este Cuestión ilógica Por ahí Después de todos los problemas Los dimes y diretes Ridículos que tuvieron Hace el torneo pasado Que hasta suspendieron Alaniz Lo dejaron Este congelado Por no querer renovar El contrato Y ahora le dicen Vente para acá Pues está medio Difícil ¿No? Sí Difícil Oye ¿Qué partidos vamos a tener? Ya se van a jugar Ahora sí Este Listo para mañana Se juega El Atlas Chivas contra el equipo De Lobos Guap A las 5 de la tarde Y nada más y nada menos Que Chivas contra Santos Precisamente que va a estrenar Este técnico A las 5 Perdón A las 6 En el estadio OVNI Life En el estadio de las Chivas Lo cual va a ser Un complicado rival Para el equipo Eso va a ser mañana No El domingo El domingo Juega Chivas Y el Atlas juega mañana A las 5 contra Lobos Guap Os hagan sus apuestas señores Porque eso se pinta Muy buen fin de semana Así que Rodrigo ¿Cómo estamos en contacto contigo? Síganme por favor En mis redes sociales En mi Twitter Como ArrobaRodrigoManchor Este Cruz Excelente Muchísimas gracias Con eso Oye ¿Qué te parece que es tan bueno Para bailar y cantar? Totalmente malo para eso Pues yo te voy a invitar Porque tenemos a nuestra Hermosa cantante Bienvenido Para todos aquí En el barato Muy bien Quiereme mucho Dulce Amor mío Que amante Siempre te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mis sufrimientos Acacharé Acacharé Cuando se quiere Me verás Como Te quiero Yo A ti Es Imposible Mi cielo Tan 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 Separados Vivir Cuando Se quiere Te Te verás Te verás Te verás Te verás Te quiero Yo A ti Es Imposible Mi cielo Tan Separados Vivir Tan Separados Separados Vivir Ay Qué bonito Es el amor Bonito Lo bonito Muchas gracias Es Imposible Mi cielo Tan 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 Separados Vivir Tan Vivir Cuando Se quiere Te verás ¿Cómo te quiero yo a ti? Y es imposible mi cielo tan separado Vivir tan, tan separados Vivir ¿Cómo te quiero yo a ti? A comunicarse al 01836 90 900 www.univa.mx La Univa, la Universidad Católica Y para ese momento especial que es la hora de la comida Donde se reúne toda la familia y amigos Siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar Si la comida por sí misma es rica cuando la acompañas con una Coca-Cola es riquísima Y si la compartes con más personas se vuelve riquisisisísima Tú también disfruta y hazme ricas tus comidas con Coca-Cola original y sin azúcar Coca-Cola, siente el sabor Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Definitivamente, Pay in the Sky, lo más rico aquí en Guadalajara y en Puerto Vallarta Recuerda que si vas a tener un evento, no puede faltar la mesa de postres También el mejor candidato y sobre todo que la persona que cumple años Ha que llegar con el pastel de Pay in the Sky Además, tú puedes mandar a hacer pasteles especiales para los niños Para los cumpleaños, aniversarios, 15 años, primeras comuniones, bodas Lo que tú quieras, solamente en Pay in the Sky Plaza Andares, Otano 2, teléfono 36-11-01-15 Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia Teléfono 44-44-34-61 Pay in the Sky, presente con nosotros Y bueno, pues ya estamos listos y preparados Nos vamos con nuestra dermatóloga, la doctora Yocasta ¿Cómo está, doctora? Gracias, Ceci Hola, buenas tardes Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante Que es las queratosis seborreicas ¿Por qué? Porque son realmente comunes Y las personas acuden pensando que son lunares malos ¿Cómo identificar Morgan Freeman? Este actor tiene muchas de estas lesiones en lo que son las mejillas Pero también se pueden localizar en lo que es el cuello, en el pecho, en la espalda Y aparecen en las personas alrededor de 30 años pequeñas Y se van incrementando Y pueden aparecer más evidentemente a los 50 años No son malas No son lesiones malignas, son lesiones benignas Se pueden confundir con un lunar Y puede identificarlo como si va creciendo Pero de la superficie son muy ásperas Son muy rasposas Y la mayoría de las veces son de color café De color café Los mexicanos, ciertas razas tienden a tener Pero los mexicanos sí tienen este tipo de lesiones Y es como un engrosamiento de los queratinocitos Que son las células que están en la primera capa de la piel Se comienzan a incrementar, a engrosar Y si hay tratamiento No van a evolucionar a nada malo No van a progresar a un tumor o a un cáncer de piel Son lesiones completamente benignas Y se pueden tratar cauterizándolas Quiere decir que se tienen que anestesiar Y se tienen que quemar en la superficie Pero no se eliminan totalmente Se van quitando Atenuando totalmente Atenuando No hay forma de prevenirlas Más que de repente usar un tratamiento de noche Pero cuando la genética te marca De que tu familia tiende a tener estas lesiones Hay que estarlas removiendo Hay que estarlas removiendo siempre Eso es bien importante Doctora, usted trata esta queratosis ¿A qué teléfono se pueden dirigir con usted? Sí, es al 33-147-9486-3 Ahí se pueden comunicar con usted Que hagan mención del programa de Arriba Corazón Claro que sí Gracias, doctora Que le vaya muy bien Bonito fin de semana Gracias Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con Luis Enrique? Porque nos tiene algo muy especial para todos ustedes Adelante con Luis Enrique La entrevista Muchas gracias Y estamos encantadísimos Ya lo vieron, chicas guapas Vean nada más Estamos con un cantante Totalmente tapatío Él es Carlos Quintana ¿Cómo estás, Carlitos? Muy contento de la invitación Gracias por invitarme Estoy muy, muy feliz Oye, traes una padrísima invitación A toda la gente que te van a ver Este primero de septiembre Que Bataza vas a presentar en un lugar padrísimo Así es, en Huma Studios Además, estoy ahorita muy contento Porque acabo de estrenar el tercer sencillo De mi nuevo disco que se llama Sueños Entonces, bueno, pues es una canción muy especial para mí Ya que se han ido cumpliendo varios sueños A lo largo de mi carrera Entonces, bueno, es un buen momento para sacarlo Y espero se identifiquen con esa canción Se ve porque te hemos visto súper activo en redes sociales Y está padrísimo lo que nos estás presentando Por favor Este primero de septiembre Platícanos dónde te vas a presentar Y qué es lo que queremos que la gente sepa Es en Huma Studios De hecho, hay que apartar su lugar Porque el lugar ya está bastante Con muy pocos lugares, más bien Entonces, en mis redes sociales Está el teléfono Hay un WhatsApp al que tienen que mandar número Para apartar su lugar De verdad, está padrísimo Eso les va a gustar mucho Ahí en mi Facebook es Arroba Carlos Quintana MX Junto con el Instagram también Arroba Carlos Quintana MX Y mi Twitter Arroba C Quintana MX Así que les va a gustar mucho Oye, Carlitos Siento que cantas Sí, oye A ver, que cante, que nos cante un pedacito de una canción Para que se vea que realmente no estás nada más guapo Porque mira todas las fans que tienes aquí A ver, cántanos un pedacito, venga O le voy a cantar un pedacito del sencillo Que estás sacando de sueños Perfecto No esperes a nadie Tienes que empezar ya A luchar así de verdad Tus sueños quieres alcanzar Y que nada te desanime No eches tu trabajo al mar Lucha con el corazón Con todo el amor Porque si tienes perseverancia No habrá nada que no puedas alcanzar ¡Qué bárbaro! Y a ver Gracias Aparte de todo un galán Se pone colorado Y sí canta Imagínense lo que va a haber este 1 de septiembre Nuevamente ¿Cómo te seguimos en redes sociales? En plataformas Todos tus discos Y todo lo demás Es Arroba Carlos Quintana MX Facebook e Instagram Twitter Arroba C Quintana MX Y hasta el videolíric De mi nueva canción Sueños Que se está escuchando Y además De Amor a Distancia Y de ti me enamoré Que son mis sencillos anteriores Para que las escuchen Y aparte está súper agradecido Porque dice que aquí Aquí fue la primera vez Que se presenta Sí, a los 16 años Yo vine aquí a este estudio Por primera vez Aquí me vieron a hacer De hecho vine a cantar covers Ni siquiera tenía mis canciones Bueno, es una emoción muy bonita Volver a donde yo salí Por primera vez en televisión Y bueno, ya Con una carrera hecha Que es lo que más me emociona Y además muy agradecidos Por la invitación Muchísimas gracias Ya lo saben Hay que seguirlo en sus redes sociales Carlos Quintana Este 1 de septiembre Reserva en sus lugares Y apóyenlo Gracias, Carlitos Muchas gracias Nos vamos por favor A un corte Y regresamos Gracias La constelación de YouTube Stars En XView Crece Con los Polinesios Gabo Reber Crafting Geek Y muchos más En pantalla grande Y al instante Chécalos hoy mismo Con XView Ya nada es igual En Crackle Cuéntame un cuento Una serie exclusiva Una serie exclusiva de Crackle Con XView Tienes lo mejor De las mejores plataformas En un solo lugar Paga tus servicios Megacable Sin ir más lejos En cualquier sucursal De Oxxo De tu ciudad Es rápido Es rápido Fácil Y se refleja Inmediatamente No te desconectes De tu diversión En Megacable Ya nada es igual Bueno esto fue La mejor experiencia De la mejor experiencia En HD Graba Pausa Y regresa Tus programas favoritos Todo esto También en tus dispositivos Porque con Megacable Ya nada es igual El apasionante mundo De la industria automotriz Desde un punto de vista Experto La cochera Por Megacanal Bueno regresamos Vámonos con Liz Que nos trajo de libro ¿Cómo estás Liz? Muy bien Muchas gracias Ceci muy contenta Hoy regresamos A los clásicos Con la odisea Lo malo de la odisea Es que nos hacen Que lo leamos En la escuela Y por eso Mucha gente No lo quiere volver a leer Pero hay que leerlo Por gusto Y es un libro Magnífico Por eso ha durado Tantos años Imagínate Nos habla precisamente De la odisea O la aventura Que tiene Ulises De regreso Después de la guerra De Troya Con todos estos cantos De sirena Y todo eso Preciosamente Es un poema Que no nos podemos perder Hay que recordarlo Así es Otra releída Por favor Pero ahora por amor Así es Liz Tu número telefónico Conferencias Pláticas A donde nos podemos Comunicar contigo Claro que sí Encantado de saber De ustedes Al treinta y tres Treinta y uno noventa Cuarenta y seis treinta y seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Muchas gracias Gracias a toda la gente Tenemos una fotografía De María Victoria Baeza Dice muchas gracias Por los pases de la premier De latidos en la oscuridad Invité a mi esposo Y se fueron juntitos los dos Que bonito Saludos de Tula Hidalgo Graciela Chely Sánchez Muchas gracias Verónica Serrano Dice buenos días A todos los conductores Arriba Corazones Y que siempre los veo Y nunca me pierdo el programa Irma Casilla Nos mandó saludos Bendiciones a ese Y te mandan saludos Gracias Alex a todos Chicos Te extrañamos Que hicimos pastel y todo ¿Verdad? Todo lo demás Miguel Ponce Ya queremos ver a los reporteritos Muchas gracias Ahí están los reporteritos También Saludos a Emanuel De parte de Miguel Ponce También Saludos a Sofi Y a Christopher De Martica Sánchez Saludos a Emanuel De parte de Tania Rubalcaba Saludos a Patricia Bermúdez Este también tenemos También Saúl Reynoso Saludos cordiales Para todos en el estudio Arriba Corazones Feliz fin de semana Igualmente para todos ustedes Graciela Chely Sánchez Saludos para de Tula Hidalgo a todo el programa Saludos Reynoso Saludos cordiales a todos En el estudio Esa excelente semana Jesse Ortiz Buenos días Saludos a la gente bonita Saludos a Ceci De Rael García Que bonita Saludos a Emanuel De parte de tu tía Erika Ponce Muchas gracias Gracias por los comentarios Muchas felicitaciones De todo nuestro hermoso público Y bueno pues ya está lista Y preparada también Gaby Gaby Con las cartas españolas Vamos Gaby Así es Gaby Empezamos con El del Mira Peña Becerra Dice Me darán el aumento De sueldo Que me prometieron Desde casi tres meses Dice O debo buscar otro trabajo Aquí dicen Las cartas que tienes Un regalo de Dios Y si te darán el aumento Probablemente tarde un poquito Pero te darán Te quieren mucho En ese trabajo Tendrás un viaje Muy inesperado Y hay un hombre Y hay un hombre esperando Perfecto Yolanda Gutiérrez Rodríguez Dice para mí ¿Por qué mi hermana Se enferma tanto? ¿Tiene algún algo? ¿O es un chantaje Nada más de ella? Definitivo Sí Sufre Tienes que pensar positivo Para que cambie tu vida Yo te veo un año De muchos triunfos Y te veo muchas cosas buenas Que te vienen Felicidades Laura Castro Si me van a dar el trabajo Que veré mañana Ok Laura Aquí dicen las cartas Que tú eres una persona Que eres muy amorosa ¿Sí? Por supuesto Este No es tan rápido Como tú lo quieres Tardará un poquito Tú sufres por ese trabajo Te vendrá Tres días Tres semanas Tres meses O tres Tres horas también Pero de que se te va a dar Se te va a dar Solamente es cuestión de tiempo Lizeth Bañuelo ¿Le gustó a Javier del Castillo O solo me observa por trabajo? Ok Y aquí dicen las cartas Que Que él es una persona Que es enamorado Su naturaleza Es ser enamorado Entonces Tú tendrás Otro hombre En tu vida Que es un castaño ¿Sí? Tú definitivamente Estás llena de amor Te persiguen muchas personas Tendrás muchas sorpresas Y te viene Por favor Mucho triunfo Hay que ponerse en positivo Para que cambie su vida Muy bien Gabi Gabi Tu número de teléfono Y correas de sociales Es el 33 11 76 51 17 Y recuerden Gabi Gabi Pegado es mi Facebook Agréganse al Whatsapp Atiendo por internet Tengo talismanes de amor Y de abundancia Excelente Gracias Muy bien Gabi Bueno los regalos Ángela Noemí Sagún Se lleva el pastel Recogerlo en Providencia Para los chicharrines ¿Cómo? Chicharrines Chicharrines ¿Verdad? Para los chicharrines En público que van a estar Que ponen otra cosa Para los chicharrines Saludos Dice Roberto Carlos Becerra Se lleva su pase Marte Padilla Sandra Araceli Hernández Y Alicia Rodríguez Se llevan sus pases Para los chicharrines Para mañana sábado Para mañana sábado Nos vamos Nos despedimos Gracias a todo Nuestro hermoso público Feliz fin de semana Gracias Gracias a los reporteritos A todo nuestro público Que participó Gracias Que te vayan muy bien Campo Azul Presentó Presentó El municipioいて Araceli Jan Hemos Deja En Quществuja Gracias por ver el video.